Continúa la investigación del deceso del niño José Junior Vega, quien falleció por el corte del intestino según el IDIF, pero el CEDES de Santa Cruz contradice ello. Además, se debate sobre el supuesto cambio de historia clínico. Seguimos nosotros como ministerio a la espera de la Auditoría Médica. La Auditoría Médica tiene que ser el instrumento que debele si se ha cumplido con los protocolos, no se ha cumplido con los protocolos, si la historia clínica era la adecuada, no era la adecuada, si se ha manipulado cierta información para beneficio de alguien o de algún grupo. Creo que eso es importante tener datos. Y obviamente en la medida que se confirme que se ha manipulado la historia clínica, eso ya es algo muy complejo y eso ya tuviera que ver la ley, seguramente la instancia judicial tomará acciones. Hoy nosotros no estamos como ministerio de salud a favor de que se hagan estas cosas. Entonces, si mostraron las dos, deben ser suspendidas y eso seguramente lo está haciendo el CEDES y el ministerio de salud va a coadivar y se va a constituir en parte en contra de estos profesionales que están actuando de esta forma.